En Israel, siguiendo las prescripciones de la ley, como hemos escuchado en la lectora del libro de Levítico, eran muy estrictos con los que tenían enfermedades en la piel. Particularmente las enfermedades contagiosas, la más grave una de ellas era la lepra. Enfermedad frecuente y muy temida porque llevaba lentamente a una muerte horrible y dolorosa. Es, queridos hermanos, comprensible que la palabra de Dios fuese exigente con las normas de distanciamiento y cuidado de unos a otros. Como en estos días también recomendamos para no contagiarnos de la enfermedad de la COVID-19, que tanto está haciéndonos sufrir y hace sufrir por las grandes consecuencias de esta enfermedad, que está llevando a la muerte a familiares, amigos, conocidos, gentes de nuestro barrio. Es evidente que debemos cuidarnos y cuidar a los demás para proteger y protegernos de la enfermedad. Ser cuidadosos con las medidas de Dios seguridad es una forma de amar a los demás. Otra actitud u otras actitudes contrarias significarían indolencia y una grave falta en cuanto a hacernos cargo de los hermanos. Queridos hermanos, en el pueblo de Israel el distanciamiento de los enfermos de la vida social no era solamente una medida de seguridad o de higiene para evitar el contagio. No era solamente aquello. El enfermo, especialmente que sufría ciertas enfermedades como la lepra, era visto como un pecador, ya que la enfermedad era la consecuencia del pecado por la mentalidad del pueblo judío de ese tiempo. La escritura antigua nos dice que el enfermo de la lepra era un maldito por el pecado. Y si sufría la terrible enfermedad de la lepra, más aún era un grave pecador. Por ello el enfermo de la lepra no iba gritando enfermo o enfermo, sino que su grito era, como hemos escuchado, impuro, impuro. Que era la categoría para llamar a los marcados por el pecado. Los manchados por el mal quedaban excluidos de la asamblea del pueblo de los elegidos por Dios. El leproso quedaba realmente excluido o marginado por su situación de pecador. Sin embargo Jesús, en su trato con aquel leproso del que nos habla el Evangelio, tuvo una actitud, una forma de relacionarse con él radicalmente diferente. Esa radicalidad nos revela el rostro misericordioso de Dios. Y podemos observar como la palabra de Dios, desde el libro de Levítico al Nuevo Testamento, se va corrigiendo a sí misma de forma que el rostro verdadero de Dios se revela en forma cada vez más clara. Hasta llegar a Jesús, que es la revelación plena de Dios. Si nos quedamos solos en el Levítico del Antiguo Testamento, no llegaremos nunca a la verdad. Jesús es la revelación más clara de cómo es Dios. ¿Y qué rostro de Dios se revela en el Evangelio, podemos preguntarnos? Se nos revela porque Dios es misericordia y nos lo revela plenamente su Hijo Jesús. La misericordia tiene que ser la que mueva nuestra vida en nuestras relaciones humanas y sociales. Queridos todos, la misericordia es la que nos hace hijos de Dios. La vida del ser humano tiene que llenarse de entrañas de misericordia para responder realmente a las necesidades de los ciudadanos y no a los intereses ideológicos y partidarios. Estos días, como bien sabemos, en el país, la prioridad debería ser la enfermedad de la gente y no los enjuiciamientos o la búsqueda de culpables. Ya no hay tiempo para aquello. No es de humanos, ni mucho menos de cristianos. El revanchismo y el rencor, porque el revanchismo y el rencor oscurece la verdad. En el texto del Evangelio que hemos escuchado este domingo, un leproso se acerca a Jesús. Nos dice, se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. La actitud del leproso es expresión de una enorme necesidad. Le pide ayuda y cae de rodillas. El leproso reconoce que no puede salvarse solo, sino que necesita de Jesús. Así como nosotros, necesitamos caer en la cuenta de la necesidad que tenemos del perdón de Dios, de su misericordia, de su poder sanador. El mal, en todos los tiempos, es como una enfermedad que corroe los corazones, se apodera y nos hace servidores. Y el mal contagia al mundo entero. Por eso, este domingo, la Palabra de Dios nos ayuda y nos invita a saber que tenemos necesidad de la ayuda del Señor que ha venido al mundo a limpiarnos y a perdonarnos. Jesús, pues, manifiesta una enorme compasión con aquel enfermo. Nos dice la lectura del Evangelio de hoy, Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, quedas purificado. Cada palabra de Jesús es importante. Jesús se conmueve porque tiene entrañas de misericordia. Como madre que se deja afectar por la situación de sus hijos. Jesús se conmueve en sus entrañas por la situación de los hijos de Dios poseídos por el mal. Queridos hermanos, qué importante enseñanza para nosotros que se nos invita a tocar el sufrimiento de los hermanos. En este tiempo particularmente de la pandemia, en el que tantos hermanos nos llaman y nos cuentan sus sufrimientos ante la enfermedad o ante la muerte. Las palabras de consuelo que pronunciamos deben surgir desde un compartir el sufrimiento, es decir, desde tocar el sufrimiento para solidarizarnos con el sufrimiento de los otros. Jesús, nos dice la lectura de hoy, después lo limpió de la lepra. Jesús nos limpia de nuestra situación de pecado. Él es el perdón de nuestros pecados. Como sabemos, el pecado nos daña, nos esclaviza. Y Cristo es el perdón. Pero debemos tomar en cuenta y tener presente, por eso hay que acudir a Él, a Jesús, con un verdadero arrepentimiento y consciente de la necesidad de querer ser de verdad perdonados para comenzar una vida nueva. Por último, Jesús invitó a aquel leproso a acudir a la comunidad, a los sacerdotes, para que fuese restituido en toda su dignidad de miembro de la comunidad del pueblo elegido de Dios. Jesús le dice, ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. Queridos hermanos, respetar al ser humano en su dignidad, restituir la dignidad humana es incluso un remedio terapéutico de enorme importancia para superar la pandemia que nos hace sufrir. Qué pena que en nuestro país se haya avanzado muy poco en el logro de una salud para todos sin discriminación. Todavía tantas familias pobres en cuyo seno hay un enfermo no pueden acudir a los servicios sanitarios por no tener posibilidades económicas, por no contar con el dinero que reclama hoy en el país la internación en un centro sanitario. Y esto por la insuficiente atención en los centros públicos. No podemos tratar a los enfermos de la COVID-19 como leprosos en muchas oportunidades hasta excluirlo de toda relación humana y de todo trato humano. El enfermo debe ser tratado como persona y una persona necesita cuidado, compañía y no ser excluida ni mucho menos marginada. La dignidad humana reclama un sistema sanitario con calidad y sin discriminaciones entre pobres y ricos que no existe en Bolivia todavía. Pero tanto y también un trato humano con calidez a los enfermos. Esa calidez y esa calidad es responsabilidad de todos pero particularmente de aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante este nuestro amado país. queridos todos Dios nos ayude a lograr todo aquello que deseamos y todo aquello que está presente en nuestra esperanza. Hagamos que nuestra vida sea más humana y más cristiana. Dios siempre nos ayude así sea. Amén.